No sabes el gusto que me da verte. ¿A dónde vas? ¿Quieres un helado? ¿Un helado? Me gustan mucho los helados. Sí, vamos. Ay, no sabes cuánto lamento que hayas dejado de ir a la escuela. Sí, sé que no hubo de otra. A mi mamá ya no le alcanzaba el dinero para que yo y mi hermano siguiéramos estudiando. Yo después voy a hablar con tu mamá para que juntas encontremos la manera para que puedas regresar a la escuela. Eres una buena estudiante. ¿De qué quieres tu helado? De limón. Vamos de limón, por favor. Iris, por tu salud cuida muy bien lo que comes. Se nota que estás subiendo de peso. Sí, pondré más cuidado. Me acordé que me tengo que ir. Lo del helado lo dejamos para después. Ya me voy. Iris, no. Gracias. ¿Qué hiciste, Iris? Ahora mismo me vas a decir por qué estás subiendo de peso. Porque a duras penas comes, con lo que gano apenas se alcanza para malcomer. Dime por qué estás subiendo de peso. No sé de qué me hablas, ma. No te hagas. Vino tu maestra y me dijo que te vio muy rara. ¿Es cierto que estás embarazada, hija? Contéstame, Iris. ¿Es cierto? Sí, estoy embarazada. Dime, hija, dime quién es el padre. Por favor, mamá, no te lo puedo decir. Por favor, no me dejes sola. No sé qué hacer. Te necesito mucho. No te voy a dejar sola. Ya veremos qué hacer. Pero el padre de ese chamaco se tiene que hacer responsable. Así que no voy a descansar hasta que me digas el nombre del padre de esa criatura. No hay que dejar desayunar. Desayuna que ahora no solo eres tú. Hay un bebé que te necesita. Órale. ¡Métense! ¡Órale! Y ahora que la trae por aquí, maestra, ¿eh? Estoy muy preocupada por Iris. Y antes de ir a la escuela quise pasar para ver cómo está. Mire, maestra, le voy a pedir que por favor no se meta. Yo veré la forma de arreglarlo. A ver, entienda que mi interés por la situación de Iris no es de chisme. Es porque es una de mis mejores alumnas y me preocupa. Así que mi único objetivo es ayudar a su hija porque le tengo mucho aprecio. Si realmente la quiere ayudar, entonces averigüe quién es el canijo que abusó de ella. Porque a mí no me lo quiere decir. Entonces sí está embarazada. Sí. Así que si de veras quiere ayudar, investigue quién fue el infeliz que abusó de mi hija. Ayúdame. ¿En serio fuiste tan mensa? ¿Cómo pudiste quedar panzona? Ya déjame en paz, mimo. Como si tú fueras un santo. ¿Y ahora qué vamos a hacer con un chavaco más en la casa? Ah, pero eso sí. Ni creas que yo lo voy a estar cuidando. Esa es tu boca. A ver, dime qué vas a hacer. ¿Todo está bien? Sí, maestra, todo está bien. ¿Seguro que todo está bien? Porque hasta afuera se escuchan los gritos. ¿Y eso qué? ¿Lo puedo discutir con la mesa estúpida y babosa de mi hermana? No, no le hables así a tu hermana. Y vete a vestir. Que ya los dos están muy grandecitos para que te andes exhibiendo así. Me voy. Pero no porque me quiera ir a vestir, que para eso estoy en mi casa. Para andar como yo quiera. Me voy porque no tengo por qué aguantarla. Ya sé que estás esperando un bebé. Tu mamá me lo acaba de decir. Sí, pero no se lo quería decir a nadie. Porque me da pena. Un embarazo no se puede ocultar. Y ahora tienes que pensar en el futuro. Y lo primero que tienes que hacer es decirme quién es el padre de tu hijo. No tiene caso, maestra. Ya no importa quién es el padre de mi hijo. Lo único que me preocupa ahora es... ¿qué voy a hacer con este bebé? ¿Qué voy a hacer con este bebé? La familia va a estar bajo supervisión durante un buen tiempo. Esto es para asegurarnos de que los menores cuenten con el cuidado de un adulto. Así que va a necesitar que alguien se quede con ellos mientras usted se va a trabajar. Yo no quisiera dejarlos solos. Pero ya le dije que necesito trabajar para mantenerlos. Y no tengo nadie que me ayude. No hay dinero que alcance. Por ese motivo es que tengo tres trabajos. Por eso llego solo con ganas de descansar. Porque al día siguiente mi rutina es exactamente igual. ¿Qué no lo entienden? ¿O qué? No vaya a trabajar. Me quedo con ellos y aquí nos quedamos muriéndonos de hambre. Para usted es muy fácil decirlo. Pero por favor, póngase en mis zapatos. Por mis hijos yo hago lo que sea porque quiero ayudarlos. Pero no sé qué hacer. Busque una solución a esta situación porque es usted la que debe de tomar la decisión. Nosotros la podemos asesorar para que busque apoyo del gobierno en uno de los programas sociales. Y así pueda dejar uno de sus trabajos. O también se le puede orientar para que aprenda una actividad que pueda realizar desde aquí, desde su casa. Yo. ¿Qué hace la policía aquí? ¿Por qué la trajo de nuevo? No, ahora sí no viene conmigo. Aquí vive el joven Guillermo López Salas. Sí, es mi hijo. ¿Qué trae contra él? Una orden de detención contra el menor Guillermo López Salas por la presunta violación de la menor Iris López Salas, su hermana. Será llevado al centro de internamiento para adolescentes infractores. Te juro por esta mamá que yo no le hice nada a mi hermano, te lo juro. Yo lo sé, hijo. Yo sé que nunca le harías daño y menos a usar de él asexualmente, pero las autoridades no lo creen así. ¿Cuántas veces te dije que no anduvieras de vago, hijo? ¿Cuántas? Pero porque no hayan dado de vago no quiere decir que yo le haya hecho algo a mi hermana. Tú sabes muy bien que yo sería incapaz de hacerle algo. Tú lo sabes. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero le corresponde a las autoridades decidir si eres culpable o no de la violación de tu hermana. No te puedo negar que me duele muchísimo en el alma haberte aquí. Pero yo voy a hacer todo lo posible porque no estés mucho tiempo en este lugar. te lo prometo, mi vida, de lo que sea por sacarte de aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Papá! 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 Qué tranza, princesita. Bienvenido. Ya nos enteramos lo que hiciste allá afuera. Ya déjenme en paz. Ni él, carnal. Aquí nadie te va a dejar en paz a menos de que hagas lo que yo te diga. Aquí nadie grita más que yo. Yo soy el líder. Así que bájale tres rayitas a tu radio o te lo bajo. Ya déjenme en paz. Yo no quiero broncas. De seguro así te decía tu hermanita cuando la estabas violando, ¿verdad? Te suplicaba que la dejaras en paz, pero no te detuviste. Y la violaste. ¿Cuántas veces la violaste, desgraciado? ¿Que no te diste cuenta de que era tu hermanita? ¿Era la niña pequeña a la que tenías que cuidar en lugar de hacerle daño? Ahora vas a saber lo que ella sintió. No, no. Y vamos a hacer lo mismo que le hizo a su hermana. No, no. Y te vamos a violar. No, no me lo daño, por favor, no. Acállate, César. No, no. No, déjenme. No, no. No, no. ¡Gracias!